Y este es otro éxito más de la calidad sonidera de New Jersey El sonido rojo y negro de Eduardo Cristianza Gutiérrez Porque seguimos imponiendo el ritmo Estoy llorando, estoy tomando, pido al cielo que regreses a mi Es que ya no aguanto tu ausencia, es que todo se parece a ti Y en todas partes aquí te veo, y hasta el agua siempre se deja a ti Y hasta en mis sueños aquí te encuentras, y es que todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Cuando un bufiento ves que sale el sol que amanece, todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Y cuando estás conmigo y solo pienso enterte, todo se parece a ti Báinale, el guaposísimo Juansi, allá en New Jersey Estoy llorando, estoy tomando, pido al cielo que regreses a mi Es que ya no aguanto tu ausencia, es que todo se parece a ti En todas partes aquí te veo, y hasta el agua siempre se deja a ti Y hasta en mis sueños aquí te encuentras, y es que todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Cuando un bufiento ves que sale el sol que amanece, todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Y cuando estás conmigo y solo pienso enterte, todo se parece a ti Pa' que lo conoces, publicidad de Rojas, es tu aniversario Estás escuchando a mi grupo, Jujuy Y como la goza, la dinastía de Honarte Torres, allá en New Jersey Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Cuando un bufiento ves que sale el sol que amanece, todo se parece a ti Todo se parece, todo, todo se parece, todo se parece a ti Y cuando estás conmigo y solo pienso enterte, todo se parece a ti Y este es otro éxito más, del bombosísimo Buenzi, y el sonido rojo y negro Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!